Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados Es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente Y nada, arrancamos el programa que cierra la semana El contraprograma, el repaso de la actualidad informativa de lo que ocurrió durante la semana Y en esta ocasión nos van a acompañar Omar Anguita y Bea Cepeda, también más conocida como Perla de Satán Así que bueno, con ellos haremos el repaso de la actualidad Bueno, pues una actualidad, la verdad es que bastante convulsa a nivel nacional En el ámbito, bueno, no sé si hablar en la izquierda, pues esa pelea dentro del PSOE Bueno, con Page como protagonista, que parecería que estuviera mucho más cerca de las filas populares Del Partido Popular, se le vio pues muy, bueno, conectado y casi conspirando, ¿no? Con los varones del Partido Popular contra Pedro Sánchez Y que tuvo esa trifulca en principio con Oscar Puente Bueno, es que le respondió con, bueno, la afirmación de que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución Oscar Puente le respondió que el que está en el extrarradio es él, pero del Partido Socialista Y parece que, bueno, pues le tienen la puerta abierta para que se vaya Cosa que no creo que ocurra, así que bueno, hablaremos un poco de toda esa polémica Aprovechando aparte que Omar, bueno, como cargo socialista, pues seguramente tiene información privilegiada Así que bueno, hablaremos de todo esto Por otra parte, bueno, pues está todo el quilombo, bueno, de la Operación Cataluña Del tema de la administración, bueno, tenemos a Ayuso incluso justificando, ¿no? Las acciones de las cloacas del Estado Y, bueno, digamos que en ese sentido hay como mucha información a nivel nacional También teniendo en cuenta que, pues, bueno, tenemos a las puertas unas elecciones en Galicia Donde el Partido Popular parece que no las tendría consigo para conseguir esa mayoría absoluta Y que, bueno, es posible que haya una mayoría progresista Parece que está todo bastante ajustado Así que nada, vamos a arrancar el programa con, bueno, también con la última hora, ¿no? De todos estos asuntos Así que nada, ponedos cómodos porque arrancamos Bueno, bienvenidos, aparte, por primera vez, querido Omar Anguita Bea Cepeda, más conocida como Perra de Satán ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, encantada Bueno, no sé, hemos estado hablando, vamos a intentar con 5 o 6 noticias de la semana Bueno, resaltar, bueno, sobre todo ha tenido bastante movimiento Y precisamente, Omar, que, bueno, es la primera vez que estás aquí Me voy a aprovechar de ti y también de tu opinión dentro del Partido Socialista Que seguramente, bueno, algo que no es exclusivo del Partido Socialista Bueno, estas peleillas internas, ¿no? Que a veces cruzan la frontera y se hacen, bueno, en público Estaba haciendo un poco un repaso, ¿no? Ese cruce de palabras del Extrarradio Y, digamos, unas declaraciones que no son las primeras, digamos De Paje confrontando, digamos, con sus compañeros de partido Con el Gobierno Nacional, quizás por intereses También entendibles, me refiero a que en todo este debate No es todo blanco y negro Por su visión también, electoralista a lo mejor En Castilla-La Mancha Pero, en todo caso, te quería preguntar Omar, ¿cómo ves, o cómo, bueno, militante Y también con un cargo dentro del Partido Socialista ¿Ves este tipo de trifulga? ¿Y cómo ves que se va a terminar solucionando? O no, no lo sé No sé cómo lo ves, Omar Bueno, muy buenos días a todos y a todas Gracias por invitarme Quizá no sea la mejor semana para estenarme, ¿verdad? Personalmente no me gustaron las declaraciones de Paje Ni en el contenido ni en la forma El Partido Socialista tiene habilitados órganos Donde tenemos espacios de debate Donde tenemos espacios de confrontación Y, sinceramente, a mí me parece muy sano Que dentro de un partido político No todo el mundo opine lo mismo Y que tengamos espacio donde podamos opinar Sobre cómo están yendo las cosas A quien tiene que ir enfocado el partido Y a quien tiene que ir también enfocado El presidente del Gobierno Que es el secretario general del partido Por lo cual, oye, de entrada no me gustan La contestación, lo mismo Al final es que todo este tipo de cosas Han ocurrido en todos los partidos políticos Que tienen una cierta democracia interna Si tienes capacidad de opinar Pues opinas y a veces no estás de acuerdo con todo el mundo Lo que no se puede ver es cualquier crítica Como una crítica constructiva Y lo que no se puede ver es cualquier espacio público Un espacio para criticar No sé si me estoy haciendo entender Creo que hay espacios Creo que hay modelo de partido Para poder participar y dar tu opinión Y, oye, yo soy una persona Que me encanta que la gente dé su opinión dentro del partido Y si hay gente que no está de acuerdo con la amnistía Que lo diga Y si hay gente que está de acuerdo con la amnistía Y no está de acuerdo con los pasos Que lo diga Y si hay gente que está de acuerdo con los pasos Y con la amnistía Pues que lo diga Pero no pasa nada más Y yo estoy seguro que esto va a llegar a buen puerto Que esto va a quedar una anécdota Donde, bueno, pues sí Se habrán hecho muchos memes Un poema he visto también Y va a llegar a buen puerto El Partido Socialista es un partido bastante fuerte En cuanto al modelo de partido Y de país que queremos Oye, vamos a limar las diferencias que tenemos Y si puede ser en privado mucho mejor No por nada Sino porque al final En vez de estar hablando, por ejemplo, de la EPA Que es un pedazo de notición Lo que estamos teniendo Después de los años tan complicados que hemos tenido Aquí estamos hablando de si Pajé es de derechas Si Pajé es de izquierdas Y esto ya lo he vivido Lo viví yo ya con sus sanidades en el año 2017 Y después vino Moreno Bonilla Y los andaluces ya saben lo que es la derecha Entonces, no voy a participar Ni en el escarnio público Ningún compañero no me gusta Hay espacios donde debatir Y espero que los utilicen Bueno Bea, perra de Satán ¿Cómo lo ves desde fuera este asunto? Que bueno, hay incluso unas imágenes Que pusieron ahí en Antena 3 Donde estaba incluso conspirando Diciendo, bueno, a mí ya me van a extraditar Y decía, bueno, nosotros si se meten contigo Te apoyamos desde fuera Tal y cual, no sé Ese tipo de bromas A mí por lo menos me sorprenden Pero no sé cómo lo ves tú desde fuera Bea Bueno, buenos días también Y muchas gracias por haberme invitado Que quede claro, por favor Que yo no soy experta en política Ni lo pretendiera O sea, yo aquí soy opinóloga Cien por cien Porque de verdad que no O sea, te tienes que enterar de política Sobre todo en el momento histórico En el que estamos Y evidentemente me gusta estar enterada Pero todas mis opiniones Son fruto de mi estado alterado de la conciencia Bueno, yo creo que eso Partiendo de esta base De todas maneras, Bea Yo creo que también tiene un valor añadido Me refiero que también es otro punto de vista Desde fuera, ¿no? Total No sé si totalmente Porque es verdad que dentro de tus guiones De tu humor Siempre hay, bueno, un toque político Se puede decir Pero yo creo que ese enfoque también Creo que aporta bastante Así que bueno, no sé cómo Claro, efectivamente Es decir, a mí la política No me interesa en el sentido de que No es que no me interese la política Yo me considero una mujer súper política Y todo el trabajo que hago Lo hago desde un punto de vista político Sobre todo en el momento en el que estamos Hay que mojarse Yo soy de la opinión de que A mí ya no me van las medias tintas Hay que mojarse Pero que yo no soy experta en nada Aún así ¿Qué puedo decir de todo este caso? Pues a mí lo que me ha sorprendido es Si te defiende Ayuso Cuidado A mí es la alarma que me ha saltado Eso a mí Me ha reconcomido por dentro Entonces, qué decirte Pues oye Si este señor tenía ganas De criticar por el motivo que fuera Porque se levantó valiente Porque se levantó enfadado Porque no le dieron de desayunar Por el motivo que fuera Este señor tuvo ganas de liarla Que yo creo que es consciente De lo que haces cuando estás en ese nivel político Vale, estupendo Pero a mí Donde a mí me ha hecho saltar la alarma Es Si te defiende Ayuso Y si la derecha está usando todo esto Para barrer para casa Pues cuidado Así que me parece La postura de Omar Pues honestamente Muy acertada Porque si Yo no sé cómo funciona el PSOE Yo nunca estaba afiliada Ni soy cercana al partido Ni nada de eso Pero si tienen su espacio Para resolver las cosas Pues que las resuelvan Y que no le pongan Cabezas en bandeja de oro A gente que ya sabemos Lo que hacen con ellas Total De todas maneras Omar Yo quería preguntarte Porque es como ya Una visión personal A mí siempre me ha parecido O es una cosa que se viene Diciendo No sé si bastante tiempo Pero a mí personalmente Me parece Que el dicho este Que el PSOE tiene como dos almas O bueno Dos maneras de De afrontar La cuestión política Y que hay Bueno elementos Como García Páez Que se le puede considerar Como alguien Como no sé si conservador O casi confundirlo Con la derecha Y yo personalmente Las veces que te he escuchado A ti Omar Por ejemplo Me siento como Más afín A los pensamientos tuyos Cuando escucho a personas Como el señor Páez Hay como muchos elementos Eso de Soy republicano Pero juancarlista Que también se habla mucho Como ese doble No sé si lenguaje O posturas Bueno con el tema Del Sahara También sería otra polémica Que hay división De hecho a ti te he escuchado Omar Que no estás de acuerdo Con alguna de las posturas De tu partido político ¿Qué opinas de esto? No sé si Simplificarlo Es la diferencia Entre la dirección Y el electorado O los simpatizantes O los militantes De PSOE No creo que sea tan sencillo Pero ¿Qué opinas? Hay una crítica fuerte No sé si externa O incluso a veces interna Dentro de la militancia Del PSOE De posturas muy conservadoras O muy a la derecha De alguno de sus dirigentes ¿No? Es que El partido socialista Es tremendamente grande Tremendamente grande Y yo no lo digo esto Como algo negativo Lo digo con muy orgulloso Tremendamente grande No es lo mismo Irte a hacer un acto Yo he sido secretario general De las juventudes socialistas De España No es lo mismo Irte a hacer un acto A Euskadi Que bajarte a Málaga No es lo mismo Irte a Cáceres Que irte a Palma A Mallorca Es que No es que tenga dos almas Es que tiene tantas Como provincias En este país Y si me lo permites Incluso los 8.000 municipios Que tenemos Donde tenemos representación Cada agrupación Tiene su propia alma ¿Qué es lo que digo yo? Yo tengo Yo soy delegado Del comité federal Yo tengo un espacio Donde puedo levantar la mano El presidente del gobierno Que en ese momento Está ejerciendo Como secretario general Está la ejecutiva federal Donde yo tengo Mis 3, 4, 5 minutos Donde puedo intervenir Y dar mi opinión Esto hasta ahora No está sucediendo Porque el comité federal Está funcionando Mucho más rápido De manera unánime Todo y tal Pero el debate El debate es bueno El debate es bueno Y cuando Emiliano García Paje Gana con mayoría absoluta En Castilla y La Mancha Yo lo escucho Pero yo lo escucho Con el respeto Que escucho A aquel que me dice Que es Juan Carlisto Yo del PSOE Pues tópate los pies Es lo que hay Es lo que hay No tengo ningún problema Pero esto Esto no es un problema Para el partido social ¿Cuál es el problema A día de hoy? Pues que en el siglo XXI Tenemos acceso Todos al teléfono Tenemos todo el mundo Acceso a los vídeos Y ahora tenemos La sensación De que todo el mundo Tiene por cierto El derecho a opinar Pero que además Todas las opiniones valen Y es cierto Lo que pasa Es que tienes que buscar Un poco de información El partido socialista Siempre ha tenido debates O sea Yo he escuchado A mis mayores Hablar de los comités Donde salvo las manos Se ha dicho de todo Oye Luego salíamos Cantando el internacional juntos Y al día siguiente Ganábamos las elecciones Ese es el partido socialista Que yo quiero A mí me gusta ese partido socialista A mí me gusta el partido socialista Que si se equivoca Me equivoca Esto no estaba en todo bien No nos hemos equivocado No pasa nada Es que El ser humano Va cambiando de opinión Va cambiando de posición Y se va adaptando A las nuevas circunstancias Y los partidos Tienen que tomar esas decisiones Y tienen que tener cintura Y los debates son positivos Porque prefiero tener el debate Dentro del partido socialista Dentro del partido socialista Que con todo el cariño Con vosotros Que hoy con vosotros Porque al final Ese debate que tiene Paje Lo deberíamos haber tenido internamente Y en el que a lo mejor No solamente habla Paje Hablan muchos más Y a lo mejor No solamente habla Oscar Puente Hablan muchos más Entonces Si de verdad Se quiere hacer un debate Sano Constructivo De país Aquí hay que escuchar A todo el mundo Y lo de las etiquetas De izquierdoso y derechoso A mí no me gusta en nada Y vuelvo a repetir Porque en el año 17 Yo ya lo viví con Susana Díaz Se hizo una campaña nacional De la leche De crear de derechas De crear de derechas De crear de derechas Oye Pregunta a los andaluces Cómo tienen la sanidad Hoy Porque la lleva Moreno Bonilla Eso es la derecha Te puede gustar más O te puede gustar menos Pero es mucho más preferible Tener a Chimo Puig En Valencia Que a Mazón A Vara en Extremadura Que a Guardiola Esto es lo que hay Entonces ¿El debate tiene que serlo? Sí Se tiene que hacer ¿En los espacios ¿No tiene que haberlos? Sí ¿Que se puede alzar el tono? Joder Sí, no pasa nada Somos mayores todos Aquí jugamos en el mismo espacio Y respetando Pero de a mí Hacerlo públicamente Salir en una Además con las cámaras al lado Que como decía antes Vea Cuando llegas a ciertos niveles Con el rabillo del ojo Ves muchas cosas ¿Vale? Y te puedo garantizar Que con el rabillo Vemos quién nos hace la foto Quién está grabando Quién está detrás Se ve todo Entonces Si tú quieres mandar un mensaje Hazlo Es que el Partido Socialista Es para eso Para mandar mensajes Interno y externamente Pero De cara al público Lo único que alimenta Es que gente como Ayuso Y el Ángel Rodríguez Se dedican a sacar Tajada De cualquier espacio Público Que les permita tapar La gestión que tenemos Aquí en la Comunidad de Madrid Y entonces Yo No es que no quiera Seguir hablando de este tema Porque no me siento Mucho menos Mal hablando de este tema Pero es que Perdemos el foco De lo importante Que con permiso Nos dicen lo que tenéis que decir Pero Hoy hemos sacado la EPA Que es cojonuda Y estamos hablando No digo por vosotros Sino por la tele en general De si Page se va a ir del partido O no se va a ir del partido Page va a ser del PSOE Y estoy seguro Que si Page se va a presentar En el 27 Volverá a ganar las elecciones En Castilla y la Mancha Por el PSOE Entonces El debate está bien Pero bueno Hacer un circo Mediático No hablo de los partidos Sino mediático Pues me da pena Con cosas importantes que hay Y que además Esto te puedo repetir Va a llegar a buen puerto De hecho Voy a Ya que la estás comentando Lo hemos hablado bastante Por encima Pero la voy a La voy a compartir España cierra 2023 Con 783.000 empleados más Y roza 21,25 millones de ocupados Hay una Una cuestión aparte En este Bueno No sé si polarización De dos bloques Digamos Yendo a lo práctico Que lo estabas apuntando Mar Hay Se ha conformado Se ha reconfigurado ¿No? El El Bueno El escenario electoral Pues en bloque Resumiendolo mucho Porque luego en cada comunidad autónoma Y el caso de Galicia Es claro Pues digamos El bloque Partido Popular Vox Que bueno Pues se la daban Prácticamente Con la victoria En las elecciones generales Y en este momento Sería bueno Pues el PSOE Más Sumar Podemos Y partidos Digamos Nacionalistas Que tienen más pesos En los territorios Que suman Más Siguiendo Los registros Históricos Y nuestra propia constitución Pero el relato Digamos que siempre Yo creo que la derecha Trata de hacer un relato Alternativo Como el El que realmente Tenía que haber ganado Feijó No sé cuánto Todo este rollo Pero que lo estamos viendo Y aparte Haciendo el uso De transposición Como Sobre todo Ha ido muy mal En Europa Cuando iban A bueno A quejarse De lo mal Que se hacían las cosas En España Cuando se ha visto Y eso creo que Hay que ponerle una medalla Al gobierno Y a Pedro Sánchez Digamos que La posición De España Internacionalmente Ha mejorado mucho Y el papel De Pedro Sánchez Yo creo que Que ha sido sobresaliente Comparado con Gobernadores Presidentes anteriores Sobre todo Del Partido Popular Y donde En una situación Muy difícil Que lo ha pasado Muy mal Todos los países de Europa Y a nivel global Después de la pandemia Después de una guerra Pues los datos A nivel económico Creo que son Que son sobresalientes Creo que eso también Ha estado muy fuera De foco de los medios Como Como estaba comentando Omar Y precisamente Y Digamos que Un poco En el Más allá De los asuntos Económicos Que no es un tema Donde quiere polarizar Porque ve que va perdiendo El Partido Popular Digamos que Ha apostado todo A Acusar de terroristas Bueno También está todo El tema De la ley De amnistía Dentro de los acuerdos Para conseguir Esa mayoría Y tener un plan De cara A la legislatura Evidentemente Tiene que Contar Con Con los partidos Independentistas Y esto Evidentemente Ha sido Bueno La baza Principal Que Digamos Ahora mismo Se ha puesto Sobre la mesa En los últimos meses Hemos visto Declaraciones Precisamente Vea Estabas hablando De Ayuso Justificando Todo el asunto De la operación Cataluña Y Digamos que En esa polarización También que acompañan Los medios De Bueno Prácticamente De Etiquetar De enemigos De España A toda A toda la izquierda Terroristas Etcétera Pues Al arburo de eso Se trata de justificar Cosas que son Que están fuera De la constitución De la democracia Como son Las operaciones De las cloacas Te quiero preguntar a ti Vea Luego te preguntaré a ti Omar Porque es cierto Que el PSOE Ha dado un paso adelante En ciertas declaraciones De todas estas Campañas sucias De Bueno Las acciones De las cloacas Donde digamos Que este discurso Era más habitual A la izquierda Del PSOE Pero te pregunto Primero Vea No sé si has visto Las declaraciones De Ayuso Bueno No es lo único También El resto de líderes Incluso Pons Llegaba a decir Que el tribunal Constitucional Era el cáncer De la democracia Una cosa así Así que estamos viendo Unas declaraciones Que se pasan Yo creo que La línea roja ¿Cómo ves esto Vea Sobre todo A mí lo de Ayuso Justificando que un Estado Puede hacer todo lo que esté A su alcance Incluso estas acciones Antidemocráticas Para salvar España Salvar el Estado Bueno Es un discurso Bastante repetido Pero que yo creo Que hace bastante agua Desde el punto de vista Democrático Bueno Pues que decirte Que no sepas Antes me has presentado También como cómica Haciendo alusión A que soy cómica Y es verdad Que la política Te da mucha carne De chiste O sea Si eres una cómica mala Hoy en día Es muy fácil Hacer comedia Pero te voy a ser Completamente honesta A mí Este tipo De declaraciones Y este tipo De discursos Honestamente Me dan miedo Y más Por ejemplo Cuando vemos Lo que está pasando En Argentina Que antes Yo con mi grupo De amigos Que en los grupos De amigos También se hace política Y se toman decisiones Y se debate Y se Bueno Que son válidos También para discutir Este tipo de cosas Pues antes hacíamos Chistecillos De hay que ver Esta gente Que va pasada de rosca Hay que ver Hay que ver Pero como con la tranquilidad De A ver Esto no se nos va a ir De las manos Vale Yo esa tranquilidad La he perdido Entonces ya no me hace gracia Ya no me hace gracia Porque evidentemente O sea Yo repito Yo ni soy del PSOE Ni soy afiliada al PSOE Ni tengo nada que ver Con el PSOE Pero si hay una cosa Que tengo Y a mí Por ejemplo Durante la pandemia La gestión del PSOE Me dio tranquilidad Llámame tonta Si quieres A lo mejor Soy yo tonta Puede ser Te cumplo el argumento Pero a mí me dio tranquilidad Entonces Lo que está pasando Con el discurso De la derecha Y de la extrema derecha De empezar a usar Cierta terminología De empezar a sembrar Ciertas ideas De empezar Bueno De no dejar descansar En paz a ETA Coño Que eso es bastante fuerte O sea Si ETA vive A día de hoy Es porque lo alimenta El PP Ni más ni menos O sea Ayer Bueno Si no ha sido ayer Ha sido antes de ayer Antes nombrabais A Moreno Ha mandado Una circular A los colegios De Andalucía Para celebrar El día de la paz Recordando A ETA Que ETA mataba mucho Y que asesinaba mucho En los colegios Entonces te quiero decir A mí Estas cosas Ya no me hacen gracia Y ya me están quitando La tranquilidad Porque de verdad Que en mi Ser ilusa Yo decía En España No se nos va a ir De las manos Pero cuando lo ves En Argentina Y empiezas a atar cabos Y empiezas a encontrar Similitudes Pues yo Honestamente Estoy acojonada O sea Estoy Me da miedo Me da miedo Que Porque por primera vez De repente Me han abierto los ojos Y he visto Oye Que sí que puede Irse de las manos La cosa Y evidentemente Pues es algo Que me preocuparía ¿No? Porque Como tú bien dices España no está En un mal momento Evidentemente Hay mil cosas Que mejorar O sea Decías Bueno Un sobresaliente Para Pedro Sánchez Bueno Yo le daba la prueba Pero Bueno a ver Te pongo Te hago el paréntesis Y me refiero En Digamos Encuentros Estos internacionales O sea El de Dao Y tal Digamos Comparando con el resto No recule Julián No recule Un sobresaliente Yo soy filóloga hispánica Yo he sido profesora Yo he puesto notas Yo le doy una prueba Bueno bueno Simplemente Por hacerte Termina de hacer el paréntesis Digo que Realmente Siendo objetivo Yo soy bastante crítico En muchos aspectos Con el gobierno general Y con el partido socialista En concreto Pero Creo que El partido popular Ha hecho aguas A la hora de ir a Europa A criticar Lo que estaba haciendo el gobierno Cuando básicamente Le estaban haciendo la ola Desde la derecha Ya no desde la izquierda Sino desde el grupo popular Como ejemplo De buena gestión Dentro de un momento Muy complicado Ah y también te quiero decir Que Bajo mi punto de vista Se han puesto medallas Casi Está también Un punto de vista personal En algunos elementos ¿No? Como el tope Al precio del gas O el impuesto A las grandes fortunas Que En otros momentos Lo había dificultado Poniendo obstáculos A su socio De gobierno Pero que luego Quien se pone la medalla También porque es el presidente Del gobierno Entiendo que en nombre No solo del PSOE Sino de todo el gobierno Pues es Pedro Sánchez Y lo personaliza ¿No? Que también Es un triunfo De ese gobierno de coalición ¿No? No solamente Yo creo que Que también así Lo presume Y no lo quiero ocultar Pero es verdad Que ahí hay un Mi crítica va Porque muchas veces Se ponen impedimentos A ciertas medidas Que luego se ven Que son positivas Y que luego El que se lleva El rédito político internacional Es Pedro Sánchez Pero con todo el merecimiento Porque aparte Digamos que También es el líder De ese gobierno De coalición Pero que a mí también Me frustra Que muchas veces Que se ponen Bueno Obstáculos Dentro de esa coalición A ciertas medidas Que luego Bueno pues Digamos que A quien más Rédito le da Precisamente Es a Pedro Sánchez Pero bueno Hago ese paréntesis Que tampoco le quiero quitar Pero quiero matizarlo Porque va a parecer aquí Que soy el fan número uno Que en algunos casos Lo soy Y no le quito El talento Y el mérito Que tiene En algunos ámbitos El señor Pedro Sánchez Pero bueno Perdona Vea que te he interrumpido Nada Eso Que para mí Todo este juego Ha perdido la gracia Esta manera de hacer política Ha perdido la gracia Y bueno pues Me inquieta muchísimo Más que nada O sea Porque De nuevo vuelvo a lo mismo Que decía antes Los políticos Son conscientes De lo que están haciendo Y es que lo vemos Lo hemos visto En millones de ejemplos Que cuando un político Rebasa un límite Y se permite hacer Cierto tipo de comentarios Eso tiene consecuencias reales O sea Cuando Vox Trata a las personas trans De Bueno Es que no hace falta Ni Vox Dentro del propio PSOE También se ha tratado A las personas trans De enfermas Eso tiene consecuencias En cómo se trata A las personas trans En la vida real Y cuando Ayuso Banaliza con el terrorismo O dice que el tribunal Está comprado O bueno Cualquier cosa que diga Ayuso Eso también cala Y va creando Una serie de consecuencias Dentro de la gente Que empieza a Ver ciertos organismos Pues de una manera Peliculera Entonces pues parece Que estamos viviendo aquí Una película de Marvel De batalla De los Súper fantásticos Contra los Súper malignos Y es que no es la realidad Pero hay mucha gente Que sí que la está viviendo así Y a mí no me preocupa Tanto El uso del lenguaje Sino las consecuencias Que tiene ese tipo de comentarios Y cómo los asume la gente Porque La mayoría de la gente Le pasa lo que a mí No somos expertos en política No estamos al día De lo que está sucediendo en España Solo leemos el titular Y si te quedas solo con el titular Que es lo que hacemos la mayoría Y los políticos lo saben Y los medios de comunicación también Te empiezas a montar películas Y las películas Tienen consecuencias Y para Bayona Pues serán un Oscar Ojalá Pero para los españoles Pues a lo mejor no es un Oscar Y a mí eso es lo que me preocupa Y me O sea Me da miedo Es que es así O sea Te lo digo así Me da miedo Cuando te comparas Con Italia O cuando te comparas Con Argentina Yo no quiero eso para España No quiero O sea Es que no lo quiero Y punto Omar In situ Y me flipó Cuando se presentó Donald Trump La primera vez Yo recuerdo Que todo estaba en Florida 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 Y yo dije Yo he vivido en Florida Y digo Florida no pueden votar a Trump Dijo Es que está todo lleno De panos Todo lleno de latinoamericanos Que hablas con ellos Y hablan de Cómo se sienten Muchas veces apartados Del propio sistema americano Vale Entonces dije Es que Florida Tiene que caer Del lado de Sabiendo que era muy complicado Y ganó Cuando vimos a A mi ley Decíamos Joder Es que este Vaya espectáculo Que juego va a dar Para los medios de comunicación Va a haber charla Va a haber debate Va a haber documental Es presidente Es presidente Y Argentina tiene 230 puntos De inflación Es que es heavy Y en Italia Pasó exactamente lo mismo Y entonces yo Lejos de Mandar un mensaje Pesimista Vea Yo quiero compartir Contigo una cosa Muy importante En junio Hay elecciones europeas Que no votan Y Dios habitualmente La gente dice Las europeas No En julio Como no salga a votar La gente de centro De izquierda Y de izquierda a izquierda Va a arrasar La derecha Y la ultraderecha Va a arrasar Porque los medios de comunicación Están lanzando Los mensajes Que ellos quieren Y quieren que todo Vaya en torno Por ejemplo A la migración Y a la migración Es un tema Tan complicado Para la izquierda Explicarlo bien Que para la derecha Dice no Te juntan ¿Cómo hace Ayuso? Te juntan las enfermedades Con la migración Pumba Te suelta el titular Y lo que dices tú Vea La gente ve el titular Y te dicen Poño Que aquí en Alcalá Tenemos 1.200 personas infectadas De vete tú a saber qué Ese es el miedo Que yo tengo A que no haya unos medios De comunicación Que estén poniendo Los puntos sobre las IES Y el foco En lo que decimos No en lo que hacemos solamente En lo que decimos Porque eso también es política Lo que se dice Es lo que te compromete Para hacer Y aquí estamos escuchando Al Partido Popular Que va cada dos semanas A hacer el ridículo A Bruselas El ridículo Cada semana dice Que aquí nos estamos saltando A la Constitución Que nos estamos saltando A los jueces Que nos estamos saltando A todo Van a Bruselas Y hacen Bruselas No, está bien hecho Vienen aquí Y escuchamos a Ayuso Decir que está todo bien Utilizar todos los poderes Del Estado Para proteger al Estado ¿En base a qué? ¿Y qué es el Estado? ¿Qué es el Estado para Ayuso? Porque si están protegiendo Los derechos y las libertades Espiar a los políticos No es el camino No es el camino Porque lo único Que está dando Es armas Al independentismo Para sentirse Agraviados Por el Estado español Y nosotros estamos En otra función Que decirle Oye, ni agravios Por un lado Ni agravios por otro De verdad El mayor problema Que tiene este país Y voy a decir seriamente Es Puigdemont De verdad Yo le digo en serio Que aquí la gente Puigdemont Es el principal problema De este país ¿Pero a qué país tenemos Que Puigdemont Lo puede poner en jaque? No, fuera de coña Ellos hablan de España Hablan de su banderita ¿Pero a qué país fuerte tenemos Si alguien como Puigdemont Lo puede poner en jaque? Fuera de coña Que se les escapó En un maletero Es que los mismos Que nos están dando las lecciones Se les escapó En un maletero Entonces Vamos a dar un paso En el tema de Cataluña Vamos a seguir avanzando En Europa Lo decías antes Tú muy bien, Julián En Europa Antes nos oían Ahora nos escuchan Ahora nos escuchan Aquí hemos escuchado Que el timo ibérico Iba a arruinar España Lo están copiando En todos los países Y decía antes Vea No soy del PSOE Pero me gustó la gestión O me sentí cómoda O segura con la gestión De la pandemia Yo estuve en el Congreso Durante toda la pandemia Fui uno de los diez diputados del PSOE Que fui durante todos los viernes A renovar el estado de Alhambra Menos mal Menos mal Que teníamos un gobierno De coalición en ese momento Menos mal Porque yo vi Lo que había enfrente Y si de verdad Lo digo en serio Es Pablo Casado El presidente del gobierno Que no tengo mala opinión De Pablo Casado Fíjate, personal Pero lo que hay alrededor Eso es una locura Eso es una locura Son gente Que con 700 y 800 muertos Al día por COVID Votaron en contra De un estado de Alhambra Es decir El miércoles lo votamos Y los jueves Teníamos que salir a la calle Si decaía el estado de Alhambra Que lo tuvimos que sacar Con EH Bilde Es que no es normal Que en este país No tengamos un partido De la oposición Que no esté a la altura Del país que está representando Y eso es lo que tenemos Y utilizan todo lo que tienen A sus manos Para acabar Con la posibilidad De tener un sistema democrático Completamente natural Cada vez que gobierna el PSOE Rompemos España ¿Pero cuántas veces Ha roto España? Cada vez que gobierna el PSOE Tenemos un problema Con el Consejo General De Poder Judicial Nos pasó con Felipe Nos pasó con Zapateo Nos ha pasado con Pedro Estuvimos nosotros Al lado del gobierno Cuando hubo que aplicar el 155 Y te puedo decir Que no es nada cómodo Para el Partido Socialista Haber hecho eso Pero es que siempre hemos estado Y lo que tenemos enfrente ¿Qué es lo que tenemos enfrente? De verdad ¿Qué es lo que tenemos enfrente? ¿Cuál es la propuesta que hay? Vea, te puede gustar mucho O menos el PSOE Pero ¿Cuál es la propuesta Que hay enfrente? Esa es la clave de todo esto Que es lo que yo quiero Que no se cinde tanto En lo que estamos haciendo Sino en las propuestas alternativas Que el Partido Popular Ha ganado las elecciones Y no ha propuesto Nada con Cataluña ¿Cuál es la...? Llevar al Piolín otra vez Y repartir hostias como panes Darle excusas al independentismo Para que pueda llenar plazas otra vez No, hombre, no Yo creo que hay que avanzar Y decías antes Ya termino con esto ETA Yo llevo una semana Sin escuchar a ETA Por suerte ETA hace dos semanas Estaba al día Hace tres semanas Y a lo más importante Que viene de España Ahora no Ahora ya no hay ETA Ahora vamos a hablar de Puigdemont La semana que viene Si se acaba lo de Puigdemont Volverá ETA Y a mí me da Me da asco Me da asco Cuando la gente utiliza ETA Y sobre todo me da mucho asco Cuando lo utiliza la derecha Porque muertos tenemos todos Y la izquierda tiene medio millón En cunetas ¿Vale? Y cuando hablamos de los muertos Hablamos de sencillamente Darle un cierto homenaje Y respeto ¿Cómo es posible Que estemos todos los días Hablando de los muertos Que ha causado ETA Cuando las propias víctimas de ETA Están pidiendo que ya se pare de este tema Contradiciendo al Partido Popular Y a la vez tengamos a Isabel Díaz Ayuso Dándonos un paseo por Auschwitz Mientras en Madrid Seguimos teniendo calles Que si la división azul Que si también el mea strike Que si toda esta gente Oye Que se ponga el foco A ver si tiene que poner Que aquí nos están tomando Nos están adelantando Por la izquierda Por la derecha En las elecciones Y es una realidad Decías tú los bloques Yo te voy a llevar a la contraria Hay un bloque Que hay un bloque antifascista En el cual incluye a Junts Pero el Congreso no es de izquierdas Hay una mayoría de derechas Entonces Que la gente sea consciente De que nosotros no nos vamos a las elecciones De que no tenemos una mayoría de izquierdas En el Congreso Que esto va a ser largo Que va a ser muy jodido sacar Cada PNL Cada PD Y cada propuesta que llega al Congreso Porque no hay una mayoría de izquierdas Dando por hecho que el PNV Habitualmente vota a favor De todas las cosas que hacemos sociales Pero Junts Junts es de izquierda No, no lo es Entonces Que nadie piense demasiado la cuerda Que aquí hay gente Con muchísimos intereses De que vuelva a gobernar El Partido Popular Y que vuelva a gobernar El independentismo en Cataluña Al independentismo No le viene bien El Partido Socialista en Moncloa Si hemos ganado las elecciones En Cataluña con Salvador Illa A ellos les interesa Un Mariano Rajoy Un Feijó Un Casado Porque les da el relato Bueno Hay varias cosas Que quiero apuntar Habías hablado De mi ley Hablaremos un poco también Del paro nacional Vuestra opinión Lo más activo del chip Aparte del comentario También de De Bea Porque Fijaros Yo he estado un mes En Argentina Estas navidades Veo por aquí Que escribe La propiedad en el chat Nacho Martínez Que entiendo que es mi primo Uno de los primos Que apoya a mi ley Con el que he tenido discusiones Hasta el tarde de la madrugada Y dice Abrazo grande Julián Aguante boca ché Si quieres Nacho Quédate ahí Que vamos a hablar seguramente De mi ley Del paro nacional Así que bueno Un saludo Pero bueno Hay varias cosas El tema de ETA Decía Moratinos Que el partido popular Desde que ETA no existe Ya no tiene proyectos Como apunte Yo creo que Es evidente Que lo quieren retomar Y recuperar Eternamente Pero yo Hay Hay dos elementos Sobre todo De las cosas Que ha comentado Omar Y que ha dicho Bea Brutal Y además Que se ha sumado La de la pandemia A la guerra De Rusia En Ucrania Bueno pues Creo que Creo que Ahí mi buena nota Va un poco Por esa vía Pero Pero si es cierto Y esto te quiero Bueno También preguntar Omar Porque Es cierto Que En gran medida O bajo mi punto de vista Ha sido muy Muy diferente La gestión De esta crisis A la gran crisis Anterior Del 2008 Yo creo que Que Todo el mundo Lo tiene claro Sobre todo Cualquier persona Desideologizada Porque luego Cada uno se mete En su burbuja Ideologizada Pero al final Lo que vale Es como No es lo mismo Que tú Bueno pues No tengas que ser Desahuciado De tu casa O que más o menos Tenga una ayuda O que todo el mundo Pueda De una manera De otra Con dificultades Pero llegar a fin de mes A el auténtico Batacazo Social De España No fue el único país Pero en España Especialmente Con millones de familias Desahuciadas Arruinadas Que tuvieron que salir Del país Bueno Fue un auténtico desastre Y sí que creo Que es también Un nuevo panorama El nuevo tablero político Creo que Que es diferente Y por Bueno Ser un poco crítico Y dar también El resquicio A la También el Empuje Del resto De los agentes Políticos Es cierto No solamente Que creo que El PSOE En su momento Incluso Bueno pues Llegó al acuerdo Con el PP Para cambiar La constitución Y que primero Estuviera Pagar los intereses Todo eso fue como Un poco El caldo de cultivo Del 15M Y del momento De indignado Yo creo que hubo Un cambio social También político Pero es verdad Que dentro del PSOE Hasta no hace mucho Si bien Podemos ratificar Después de unos años En un momento muy difícil De ese gobierno De coalición Es cierto que el PSOE La tendencia natural Ha sido como Mirar a su derecha Y no a su izquierda Porque de hecho Se repitieron elecciones Y es verdad Que esto es una cuestión Más incluso Del partido En sí Incluso a Pedro Sánchez Se lo cargaron Me refiero Que hubo Esa lucha Cuando había posibilidad De hacer gobierno Con Podemos En ese momento Luego Unidas Podemos Y ahora sumar Pero se tuvieron que repetir Hasta cuatro veces Las elecciones No es como Si el sistema Donde el propio partido O las viejas glorias Del partido socialista Fueran como un encaje Para que no se dieran Esas soluciones Y siempre se mide A los intereses De la banca O de esa alita económica Que fue una salida Que a lo mejor Para los de arriba Fue bien Pero para los de abajo Fue muy mal Ahí creo que había Un cambio de paradigma Y el otro cambio de paradigma Del que te quiero hablar Que este ya No es como histórico ¿No? Vista de hace más de diez años Sino a corto plazo Eso es lo que te comentaba Antes del Del cambio de discurso Del PSOE Con todas estas acciones De las cloacas del Estado Que ahora sí Estamos viendo a líderes Del partido socialista Criticar y nombrar ¿No? La offer Manipulación en los medios El tema de las cloacas del Estado Que evidentemente El PSOE Cada vez Está más en la diana De todos estos movimientos Pero que Históricamente O en los últimos años O hace Digamos en los últimos diez años Digamos que esto ya viene funcionando Primero contra los independientes Ahora está saltando Toda la operación Cataluña Luego Poco después Con Podemos Con los resultados Que ya sabemos Todas estas acciones mediáticas De la offer Cloacas del Estado Y donde PSOE también está siendo víctima Pero Me gustaría Tu percepción En estas dos cosas ¿No? El cambio histórico Del PSOE Por cómo resuelve las crisis Los socios Con los que Con los que se plantea Y luego este cambio En el discurso Que a mí también me ha llamado la atención Cuando estos ataques Eran contra movimientos independentistas Contra el propio Podemos Como En el menor de los casos Miraba para otro lado Cuando realmente Las cosas que ahora está denunciando El PSOE Eran muy parecidas Pero No sé si Por no ser afectado En primera persona Como que Prefería no participar Incluso criticar Cuando Se hacían Críticas a medios de comunicación A acciones judiciales O de De operaciones de cloacas No sé cuál es tu punto de vista Que yo sé que Tú tienes una mentalidad progresista Y como persona joven Y es más Yo creo que también Toda tu dirección Dentro de De juventudes socialistas Siempre ha sido un poco crítica ¿No? Como contra Contra Poder dentro del partido socialista De 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 alguna de estas acciones Pero me gustaría Aprovechando que Que estás aquí Tu punto de vista De esto Que es una percepción mía Y que me gustaría Ver cuál es tu análisis Mira Empezando por lo primero Cuando hablabas de De Que se echó a Pedro Sánchez En el año 2016 Que se decidieron De elecciones Porque Según No queríamos mirar A nuestra izquierda Estabamos mirando A nuestra derecha El El comité del 1 de octubre Donde Pedro lo dimite Y luego ya vienen las primarias El debate Había dos debates Un debate Que evidentemente Era el público Era el general El que se estaba teniendo De si nosotros Teníamos que apoyar A la derecha Teníamos que apoyar Mira a la izquierda Para intentar gobernar Yo me centré En un debate Mucho más Partidista En el aspecto De cómo quedaría El PSOE Es decir Si íbamos a unas terceras elecciones Se repitieron Fueron en Si no me equivoco Fueron en junio Fueron luego en diciembre Si íbamos a unas terceras elecciones Era muy posiblemente Que el PSOE Perdera la segunda posición Teníamos a Podemos Teníamos a dos diputados Si no me equivoco Estaban en 71 No estamos en 80 Habían subido dos solamente Pero que había un margen Donde oye Pudiese haber El famoso sorpaso El tema El tema es Que gracias Gracias a los que se abstuvieron En ese año Dos años después Con esos mismos números Se pudo hacer una moción de censura Es decir Si hubiésemos ido A unas terceras elecciones Donde todo apuntaba Una mayoría absoluta Del Partido Popular Jamás hubiese habido Una moción de censura En el año 18 ¿Esto estoy justificando La extensión? No Lo que digo es que en política Cada movimiento Tiene su consecuencia Y tenemos que ver el movimiento Con un poquito de frialdad Es decir En ese momento Pues a mí me da mucho miedo Que el Partido Socialista Perdiese la posición Del líder de la oposición Que hubiese una mayoría En este caso Que no fuera socialista Y que como partidos Fuésemos capaces De recuperar un espacio Que nos estaban ganando Como decías tú A través del 15M En su momento Donde yo por cierto También fui parte de él Yo participé Porque me gustaba Porque entendía Que había que darle Un nuevo aire A la política Tenía 22 años Y yo en ese momento Tenía ganas De que hubiese Algo diferente Pero bueno Yo creo que lo decías tú De izquierda a derecha Mira El Partido Socialista Tiene que tener muchísimo cuidado Cuando está en gobierno Con lo que dice Es decir Si alguien del PSOE En la oposición Dice Un tercio De lo que dijo ayer Ayuso Un tercio Estamos abriendo La tirada nacional De todos los periódicos De todas las carteleras De todos los medios De comunicación Y en los informativos Creo Que más allá De que creo que es Hay que criticarlo Y es un tanto por ciento Muy 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 minúsculo De la justicia Que no funciona De la misma manera Que la policía Que no funciona Es un tanto por ciento Muy minúsculo Creo que como gobierno Tú no puedes lanzar un mensaje De que hay una institución Que no funciona O sea Que si nos está pasando Con la monarquía Vamos a ver Me gusta pisar Si nos está pasando Con la monarquía Que estamos aceptando Que tengamos a un tío En Arabia Saudí Esa es la realidad O sea Y estamos respetando La institución Porque así lo dice La constitución Y nosotros vamos a respetar La constitución Siempre Aunque la izquierda El PSOE Como tú la llamas Nos critique No, no La vamos a respetar Siempre Y vamos a tener mucho cuidado Y con el tema De acoso Que está habiendo Algunos líderes independentistas No tiene que ver Si lo hemos sufrido o no Tiene que ver Cuando ya la cantidad De pruebas es tal Donde se tiene que poner Encima de la mesa Que hay un problema Ahora bien Que no estamos diciendo Que la justicia no funciona Que la policía no funciona No Que hay una utilización Malversa por parte De algunas personas En instituciones De instituciones técnicas De hecho, Omar Te hago el paréntesis Es que Ha sido polémico La ministra Rivera Hablando Con nombres y apellidos De jueces Que después Como tú dices De decenas De casos Claro Se puede criticar No a la justicia Se puede criticar todo Pero me refiero Una cosa es criticar a un juez Y otra es demonizar A la justicia Entonces Si hay un caso Pero esto Es excepcional Es excepcional Son las primeras veces Que el PSOE O líderes del PSOE Están repitiendo Cosas que se hacían Desde otras formaciones Como criticar Ciertos programas de televisión Presentadores Que aparte No es criticar Porque criticar Sino que Tenemos toda la información De que participaban En un sistema De cloacas del estado Donde aparte de policía Aparte de jueces Políticos Pues también había Medios de comunicación Y periodistas Que están Y que siguen estando Siendo partícipe De dar esta información Falsa Con diferentes Líderes políticos O rivales políticos De la derecha Entonces Ahí voy El cambio Es que antes no lo hacía No se sumaba A esta crítica Incluso a veces creo que Criticaba Condenaba Lo usaba políticamente No un político No puede hablar Mal de ciertos jueces O defendiendo La libertad de expresión O la libertad de prensa Cuando realmente Y ahora Y ahora se está haciendo Son activos políticos Que a través de la mentira Ejecutan Bueno pues Una acción política clara Entonces Ahí había un cambio En el discurso No sé si tú lo ves así o no Sí Yo lo veo más en el cambio Yo lo veo en el tiempo Mira Si lo hacemos antes Nos critica la derecha Por haberlo hecho muy pronto Si lo hacemos más tarde Nos critica la izquierda Por haberlo hecho tarde Entonces El PSOE está acostumbrado Si lo hacemos antes Nos van a criticar por un lado Y nos van a criticar por otro Entonces A mí personalmente Me da exactamente igual Que diga No es que llega a estar No Llegamos cuando consideramos Que tenemos que llegar Y yo personalmente Puedo tener mi opinión Personalmente por ejemplo Que se señale a un juez Desde una vicepresidencia Pues Creo que no es adecuado No es adecuado Por el mensaje que puedes dar Como vicepresidenta Que conste Ahora bien Yo comparto todas las palabras Que ha dicho Teresa Pero todas y cada una de ellas Es decir Ese juez Es como el VAR para el Madrid O sea Le salva de todas No sé si me explico Yo que soy culé Yo lo equiparo Que el PP tiene Ese juez Y el Real Madrid tiene al VAR Es lo mismo Te salva de todas Y tú lo ves Lo estás viendo delante Y dices No es normal que haya Archivado doscientas y pico causas Doscientas y pico causas Pero qué suerte Tienes que tener tú Para que te toque Siempre ese juez O con ¿Me explico o no me explico? Entonces Cuando ya llega a un nivel En el cual Es insostenible Que la figura de una persona Está salpicando la institución A mí me parece bien Que desde el gobierno Se pongan diques Pero también tenemos que ser Muy conscientes Y yo A lo mejor La gente que nos está viendo Dice Es que este es un seguidista Es que es un tal Lo voy a decir Es que mi única función Es que gobierne la izquierda Fíjate lo que digo No que gobierne el PSOE Que gobierne la izquierda Si gana Podemos sumar Venegar Lo que sea Por delante del PSOE Que el PSOE facilita un gobierno Esa es mi única función De la misma manera Que quiero Que cuando nosotros Ganamos elecciones El resto de los partidos de izquierdas No pregunten Digan Aquí está nuestro voto Porque hay que gobernar Hay que gobernar A toda costa Porque si yo no lo decía Vea Vienen los Millet Vienen los Trump Y lo peor de todo Es que aquí no tenemos un Millet No tenemos un Trump Tenemos un Abascal ¿Vale? Porque Millet Trump Tiene su recorrido Pero es que Abascal Ni siquiera lo tiene Es la gente que está detrás de Abascal La que a mí me preocupa Porque Abascal Yo lo conozco Que no Tiene más recorrido No tiene carrera No ha tenido carrera No la va a tener No tiene recorrido Es la gente que está empujando A Abascal Y ese es el miedo Que a mí me da Muchísimos poderes Muchísimos poderes en este país Muchísimos Con muchísimos intereses Y que están casualmente Siempre en el mismo lado Oye Vamos a dejar de darnos hostias en la espalda Que no somos nada católicos aquí Creo que ninguno de los tres Vamos a dejar de fustigarnos Como izquierda Y vamos a plantear Oye Que sí Que a lo mejor no hemos llegado los primeros Te lo compro Que tampoco vamos a llegar los últimos También Pero que vamos a intentar gobernar Y lo que tenemos por dentro Es jodidamente complicado Porque tenemos A los medios de comunicación Señalando cada cosa que hacemos Tapando sus corruptelas Tapando sus cabadas Lo de Ayuso ayer Si lo digo yo Que no soy nadie Tienes que salir del país No, no Me sacan en televisión Me sacan en televisión Y dicen Este tipo Con nombre árabe Que no sabemos quién coño es Ha dicho esta burradía del PSOE Lo ubicamos en el PSOE Y salimos Y tenemos una presidenta De la Comunidad de Madrid Que lo hace Semana tras semana Y nosotros tenemos que ser conscientes De que ante eso Tenemos que pelearlo Mira, permíteme hacer 15 segundos Una idea que tengo yo Tras las elecciones Del 23 de julio Es la primera vez En la historia de este país Donde con la economía De máxima audiencia En prime time Decían que era una vergüenza Todo Que no tienen libertad de expresión En este país Con un programa de prime time A las 9 y media de la noche Joder Es que Lo normal en este país Es que cualquier periodista Que acaba de salir de la carrera Vea lo que haya Y diga Oye Que es que los periodistas No están contando la información Nos están contando su opinión Para formar una opinión En la nuestra Y eso es lícito Pero en los debates políticos No Tienen que ir periodistas Deberían ir políticos Y los periodistas Que le pregunten a los políticos Que no sean los periodistas Los que sienten cátedra De lo que tienen que hacer Los políticos Porque al día siguiente Y le pasa al Partido Popular Principalmente Te marca lo que tiene que hacer El Partido Popular En la cabecera del ABC O del mundo O de la razón Y eso no lo quiero Ni para mi partido Ni para ningún otro partido Entonces Sabiendo lo que tenemos enfrente Joder Vamos a intentar Buscar Las diferencias que tenemos Vamos a dejarlas apartadas Que sí Que las tenemos Que damos juego Que el PSOE da juego Que a veces llegamos No, lo compro todo Pero que es que en junio No jugamos la de Dios Y por cierto Decías antes El PSOE ha cambiado la posición Con la anterior crisis Joder Que Europa ha cambiado Es que Europa ha cambiado Es que Europa ha cambiado Y ya no hay una derecha Como la que teníamos antes Que nos impedía hacer nada Y dices tú El 135 El 135 vino escrito Vino escrito Y de la misma manera Que cuando hemos llegado A los sitios Hemos llegado con nuestra ley Nuestra norma Nuestra excepción ibérica Todo Y se tiene que acoplar Al marco legal De la Unión Europea Y al marco político De la Unión Europea Y ahí tenemos Una izquierda Más potente en Europa Por eso se ha podido hacer Si en junio Ganara la derecha Y la ultraderecha Porque fíjate Ni Portugal Ni Italia Ni España Van a poder hacer Este tipo de medidas Sí, sí Está perfecto De todas maneras Precisamente Alí lo que estabas comentando Y que Bea estaba comentando También El tema Del terrorismo Yo creo que Y un poco Siguiendo el argumento El papel también De los medios De comunicación Y cómo encaja O cómo es sinérgico Con Bueno No solamente Una nueva derecha Que usa la mentira Sino que Digamos Ultraderecha Que a mí no me gusta usarlo Como la de Abascal O Milley En Argentina Que usa precisamente Un método científico ¿No? El método Bannon De Bueno Pues usar casi Los principios de Goebbels Al pie de la letra Y cómo sectores del PP Como Ayuso Lo usan Y lo ejecutan A la perfección Precisamente Hay dos elementos Con el tema Del terrorismo Que es increíble Y desde el Partido Socialista Con un montón De víctimas De ETA Que el PP Se arroje Como la elevación Moral De Bueno De acusar De terroristas Al Partido Socialista Me parece bastante Oceno Cuando precisamente José María Aznar El Partido Popular Mientras ETA Estaba asesinando Fue el que llamó Movimiento de Liberación Vasco O el que Bueno Se reunía Es decir Que la doble vara de medir Acompañada de los medios de comunicación Es claro Y evidente Y bueno Ese tema Es el más crudo Por poner otro caso Más amable Y que ha sido polémica Esta semana Como muchas semanas El tema del Falcon Es decir No sé si es como Bomba de distracción Ya que la gestión De los PELET En Galicia Ha sido terrible No digo que El desastre medioambiental Haya sido Del nivel del Chapapote La gestión Ha sido muy parecida Porque ha seguido Paso a paso Los mismos También te pregunto Por esto Bea Pero Hay una Una cuestión Con el tema del Falcon Usando el principio De transposición Otra vez Que claro Están acusando Que el presidente Usa Bueno Esa flota De aviones Que compró Aznar Es decir Que el PP Fue el que El que sacó adelante Y que la aumentó Y que ya con Por ejemplo Rajoy Hay por ahí Artículos Que hablaba De los Jamones 7J De los Coñás Y los Whiskies De último Cuando se ha hecho Un abuso tal Por parte del Partido Popular Como tienen la cara dura Y de acompañar Por medios de comunicación De que todos los días Que el viaje Es decir Que los viajes Del presidente Sean en Falcon Que es como Lo que El Estado Ha desplegado Que es lo normal Con el Partido Popular Ahora sea lo anormal Cuando los abusos Vienen por esa Por esa parte No sé cómo Cómo lo ves tú Porque es como algo Como que le sacan punta ¿No? Y aquí los medios de comunicación Tienen No sé cómo lo ves Bea Y no solo el Falcon Es con todo No sé cómo lo ves Bea Yo personalmente Creo que es como La impotencia Pero Los medios de comunicación Estáis haciendo el papel Que la sociedad Os otorga Porque realmente Estáis haciendo Un chiste Una comedia O una película De ciencia ficción Muchas veces Para beneficiar Políticamente Pero bueno No sé cuál es tu punto de vista Yo por lo menos Que lo veo reflejado siempre Que a la acción De la derecha Muchas de ellas Van orientado con Miro La mota de polvo En el ojo Y no veo la viga En mi propio ojo No sé cómo lo ves tú Bea A ver Yo cómo lo veo Pues la respuesta Corta es Ridículo La respuesta Larga Pues es Más larga Evidentemente Y lo que preguntabas De si los medios de comunicación ¿Por qué le entran al juego? Pues mira Yo he trabajado Muchos años En Mediaset En medios de comunicación Es verdad que yo me he dedicado Al entretenimiento Pero vamos Desde dentro se ven mejor las cosas Y desde dentro se ven cosas Que desde fuera no se ven Entonces yo he trabajado En el área digital Y sabes lo que pasa Con los medios digitales Que nos exigen unos datos Y que cuando tú tienes Que tomar la decisión Porque yo tomaba decisión De qué tema cubríamos O sea yo tenía ese puesto De editora Aunque ya te digo Que yo estaba en el área De entretenimiento Si tienes un pie aquí Pisándote el cuello De hay que llegar al dato Y tú tienes El meme de Feijo O otro tema Tú sabes que el meme de Feijo Te va a dar clics Y el otro tema A lo mejor no Entonces Creo que así es como Se está haciendo El periodismo digital En muchos medios Que son esclavos Del dato Porque tienen que llegar A unos objetivos Entonces Esto también lo conocen Desde los partidos políticos Y saben Lo que causa Que es un poco Esto o sea Te quiero decir Este término no Me lo he inventado yo Que es hacer política En Twitter La política del Twitter Y la política del retweet Y la política del viral Hacer O sea La imagen Que es que Esto es lo que yo no entiendo Se supone que Feijo Se presenta como un hombre Se supone Porque sabemos que no Pero nos lo venden Como un señor Pues como Dios manda Respetable Serio Moderado Ole ¿No? Así Ya Aquí llegó Feijo Y toda la imagen Que transmiten de Feijo Ellos Es ridícula Es como de niño Con pataleta Y es como No sé O sea Es que es la palabra Para mí Es ridícula Entonces no entiendo Quiero decir Entendería Si los memes Del partido contrario Lo ridiculizasen Pero si ya el propio partido Lo ridiculiza A mí es algo Que me O sea Me pierde ¿No? Y me deja así como Diciendo ¿Pero qué hacéis? Pues esto que dices Del Falcon en concreto Porque ha sido el tema De la semana A mí es que me parece Ridículo Pero luego veo La repercusión que tiene Y digo Pues claro Es que al final Saben Que si hacen esto En las redes sociales Va a haber barullito Y muchas veces El barullito De las redes sociales Se traslada A los medios de comunicación Vamos a llamarlos A siente comillas Bomba de humo Yo creo Importantes Yo creo que esto Lo hace también Después de Lo que les compensará De alguna manera Porque quiero creer Te lo juro Antes decíamos No somos católicos Pero yo ahora Quiero creer Que no son Así de ridículos En el departamento De comunicación De parte popular Quiero creer Porque también vuelvo Al bien de España De que no nos gobiernan Bueno En este caso No tenemos en la oposición A personas Ridículas Lo quiero creer Por favor Pero casos como estos Y que son Es que son Provocaciones De patio de colegio Y las provocaciones De patio de colegio Sabemos cómo funcionan Es muy fácil Entrar al trapo Porque son tan Absurdas Y tan tontas Que entras al trapo Pero por entretenimiento Esto es un tema De entretenimiento No de política Yo creo que infravaloramos Este tipo de acciones Como ridículas Pero realmente Es una ciencia Porque Vamos Yo creo que Es evidente Que son como Bombas de humo Parecen tonterías Pero evidentemente Es mucho más Es decir No sé Reírme El otro día lo veía Que tenía el Rotring amarillo Y digo Pero qué señala Si tiene un folio Con cuatro palabras gigantes Es decir Como que Es como surrealista Pero precisamente Ese surrealismo O eso que te hace criticar Te hace hablar Y marcar la agenda De una tontería Y claro Si hablamos de la tontería Del Falcon No se habla De la tontería Primero se habla del marco Comunicativo del Falcon Que ahora mismo Pues evidentemente Es negativo A quien gobierna Pero Más allá de los ridículos Es que no se habla De los pelets No se habla De la operación Cataluña Y las cloacas Etc Y yo creo Y hago aquí Un cambio De giro Porque si hay Es decir Ni ultraderecha Ni vos Ni nada Si hay alguien Que lo ejecuta Con maestría Ayuso Que tiene un elemento Que yo siempre repito Que aunque sea absurdo En esta polarización De bloque Y hablo polarización De bloque A la derecha Entendiendo que La forma de pensar De Vox Y de PP O de los votantes Es parecida O de los que están Dentro de estas cápsulas De comunicación Donde repiten mantras Continuamente Contra la izquierda Es como Quien más Hace rabiar A la izquierda Es quien Tiene mi voto Y ahí Podemos entender También como Alguien como Millet Puede ganar Pues quien Insulte con más Fuerza A personas Que han sido Víctimas De campañas De desinformación Y de odio Pues va a tener El voto El apoyo Por más absurdo Que parezca A la izquierda Y precisamente Que le está Respondiendo Continuamente Es decir Que ahí es el pez Que se muerde la cola Y luego Perdona que te interrumpa Pero mira Voy a defender A Pedro Sánchez No voy a defender A Pedro Sánchez Sino al equipo De comunicación O de imagen Que pueda tener Pedro Sánchez La manera O sea Si para mí Algo es modélico Del PSOE Es la manera De la gestión O sea La forma de la gestión Del meme O sea Lo que han hecho Con Pedro Sánchez Y con Perro Sánchez A mí eso me ha parecido Magia O sea Magia Pura Entonces por eso Me da miedo pensar Que en el otro lado Haya gente Que Hablando de memes Sean El perrito Con corbata y gafas Que está delante De un ordenador Y que dice I have no idea What I am doing En plan Bueno Soltamos esto Porque parece que A la gente le gusta Los memes No sé Entonces A mí esto Yo creo O sea Estoy completamente segura De que vas Por donde tú dices Soltamos esta chorra Que sabemos Que es generar polémica Y así evitamos Hablarnos de otras cosas Pero Me sorprende muchísimo Que funcione siempre Al cien por cien Porque somos Quien nos deja de tontos Pues es a nosotros Sí, sí Por aquí dicen Gente El marketing No es algo bueno Pero Claro Tú tienes que combatir En esa En esa narrativa Y yo también Le doy mis diezes Al perro Sánchez Porque creo que Se ha gestionado bien El quedar Es decir Feijóo lo ha hecho Tan pequeñito En esos dialectos En esa narrativa De que el que tenía Que gobernar soy yo Con todos sus episodios Que yo creo Que ahí En el acting En el timing Pedro Sánchez Ha ganado Muchísimo Pero es verdad Que Y hay una cosa También de Ayuso Que hace continuamente Es echar el BIF Nacional Es decir Siempre su discurso Es contra el gobierno Nacional Y eso claramente Nos da pistas Es que Ayuso Parece la oposición De Pedro Sánchez No a Feijóo Exactamente Es el señor Que subraya Con un boli azul Cuatro palabras Claro Es ridiculizar a Feijóo Y Ayuso Puede ser la verdadera líder Perdona Martín No, no, no Quería aportar Nada está hecho al azar Absolutamente Nada está hecho al azar Es decir Cuando Ayuso La primera semana Segunda semana Del COVID Que teníamos aquí Y de repente llega En una En Madrid Creo que era Y te vincula Que es que En España Nos está afectando Más el COVID Más en Madrid Porque está pasando Como en Latinoamérica Con los que tenemos Lazos de ADN Claro Dices ¿Qué subnormaleza es esa? ¿Qué idioteza es esa? Vale Pues durante una semana Estuvimos hablando de eso Y no De que no teníamos Ni un puñetero respirador En las residencias Nada está hecho al azar Lo del tuit de Falcon Pero de verdad Alguien O sea Yo tengo Tengo la teoría De que El PP está ahora mismo En una acticia de remix De Bienvenido Mr. Marshall Con Con Amanece que no es poco Es decir Ponen a Fijo Que lo han puesto de moderado Y de moderno Que ya se ha quedado Anticuado de hace tiempo Me lo ponen En un tren En preferente Y me dicen que va orense Y que no va en Falcon ¿Vale? A ver Uno Que fue lo que yo contesté La mayoría de los españoles No vamos en preferencia Eso de entrada Por lo cual Sé un poquito inteligente Y si quieres hablar De las clases populares Ponte con las clases populares Sé inteligente Como hablo del que subió el tuit No hablo de Fijo Que a mí me parece bien Que vaya en preferente Que no tenga Me da igual Pero sé un poco inteligente Y lo segundo Orense No tiene aeropuerto A ver Entonces Que yo Que yo Yo soy de Zafatos Que estoy en el parapiloto Tengo mis cosas Y sin tío que me sé Donde están los aeropuertos de España Pero es que un tío Que está haciendo El tuit Del que se supone Que ha ganado Del que ha ganado Las elecciones en este país Joder Que no No lo ponga tan fácil Yo entré Con el tema de que le gusta más El arco Y el tema de la lancha Que tal Pero es que yo estaba pensando Y digo Pero si es que no hay aeropuerto Idiotas Es el aspecto de decir Pero decías antes tú Vea Que hay que tomárselo con humor Yo me lo tomo con humor Me lo tomo con humor Pero que no nos despisten Con el humor Están poniéndonos Una cortina de humo Un muro Del cual están pintando Con graffiti Idioteces Y nosotros hablando De si en esa idiotez Le falta el acento Pero es que detrás del muro Es lo que están haciendo Se están consolidando Están cerrando obras de teatro Se están cerrando teatros Están boicoteando Joder Que hemos tenido en Ferraz A 150 normales Durante todos los días Y tenemos El último mes y medio Pero que vinieron el día 31 Pero vamos a ver Pero que golpe Le falta un golpe En microondas A mucha gente El día 31 Te vas a las 11 y media De la noche A hacer el idiota El canelo Con la policía Porque es que allí no hay nadie Pero si el día 31 No hay nadie en Ferraz Coño no está ni la policía Yo diría yo Y se van allí A hacer el canelo A rezar un rosario Pero bienvenido Mr. Marshall Y a veces que no es poco Es que de verdad Han levantado las manos Y han levantado las manos Primero que han cogido Y dicen Para allá que vas Y eso es lo que tenemos Entonces ojo Que sí Vea hay que hacer mucha Hay que hacer mucha comedia Con esta gente Porque dan mucho juego Y los políticos Damos mucho juego Pero más allá de la comedia No nos olvidemos Que podemos hablar de la comedia Mientras ellos siguen avanzando En sus recortes En sus reformas Y cuando nos demos cuenta A lo mejor no podemos hacer Ni comedia Porque ya están No, no Eso te estaba diciendo yo al principio Que yo ya he dejado de hacer chistes Porque ya no me hace Ni puta gracia O sea Yo reconozco En tono en mea culpa De que como mala cómica He hecho muchos chistes De políticos Y ya no me hacen gracia Ni a mí O sea Yo ya no me río Ya solo lo veo Con estupor Supongo Bueno yo Os quiero preguntar Por cerrar también El tema de Ayuso ha tenido como Dos episodios Que usando la misma técnica No tiene ni pizca de gracia Hablo del tema Del pelotazo De la Fórmula 1 Como Bueno pues Que es otro de los clásicos Del Partido Popular Y luego para mí Lo que sí es como Terrorífico Es la visita a Auschwitz Digamos por la Asociación Europea Judía Donde también ha estado Ben Safiro Que es uno de los mayores Propagandistas de la ultraderecha En Estados Unidos Y por otra parte Bueno pues Usando el tema del holocausto Para justificar Y blanquear a Israel Que me parece tremendo Y que más allá De lo anecdótico Habla también de la falta Bueno Falta de empatía Que tiene la señora Ayuso Lo hemos visto En un montón de elementos No sé que Que hablaríais De este doble elemento Que ha sido De un día Un día una cosa Y otro día otra Mentirle Creo que mentirle A la cara diciendo Que no va a haber Ningún euro público Repitiendo la promesa Que hizo Camps en Valencia Lo fueron más de 300 millones Y luego Pues el día anterior Vimos como estuvo En Auschwitz Hablando de Hay que recordar Es que es como Una disonancia cognitiva tremenda Porque Estaba recordando Lo que ocurrió en Auschwitz Y yo digo Joder Es que muchas de las cosas Que está diciendo Lo que está pasando En Gaza Y justamente Usas este argumento Para blanquear a Israel Es como Uff Llega a Pues eso Vea Que no hace ni pizca De gracia Sobre todo Uno Tema De lo que está pasando En Gaza Blanquearlo Y decir que hay que defender A Israel Y su postura Y luego la otra ¿No? Del tema de la Fórmula 1 Bueno Pues Muchos shows Flamenco No sé qué Esto va a venir aquí Vamos a ganar un montón De dinero Cuando realmente Seguramente Haya un agujero En el bolsillo Como pasó En Valencia De los madrileños En esta ocasión Pues Completamente de acuerdo Yo creo que para mí Son las palabras Que tú has dicho De disonancia cognitiva A mí Creo que lo vivo Exactamente igual De decir O sea Volviendo a los memes Que es mi medio De expresión natural El meme De Will Smith Señalando así De Pero no lo ves claramente Pues para mí Es exactamente igual Es exactamente igual Y es Pues honestamente doloroso O sea Yo recuerdo perfectamente Y creo que esto es un sentimiento Que nos ha ocurrido a todos Cuando nos explicaban en el cole Lo que había pasado en Auschwitz Todos nos hacíamos la pregunta De cómo pudo pasar eso Cómo La sociedad Llegó a ese punto Y cuando tú estás viendo Y estás viviendo Como parte de la sociedad Que ahora está Viendo el genocidio Engaza El exterminio Engaza Es un sentimiento De impotencia Que a mí Personalmente Me supera Entonces De repente Ver a Ayuso Hacer eso Yo ya no sé Si decir Es una persona Sin empatía Yo ya no sé Es que Tampoco soy yo Psiquiatra Ni psicóloga Para juzgar a nadie ¿Sabes? Pero Lo que sí me resulta Es calofriante O sea Es lo que tú dices Es una disonancia De Se me parte la cabeza En dos Y Y me resulta Pues doloroso La verdad Porque al final Yo vivo en la Comunidad de Madrid Y estoy empadronada En la Comunidad de Madrid La señora Ayuso Es mi presidenta De la comunidad Y Y me parece Pues Quiero decir Hace pequeño Lo de la Fórmula 1 Porque lo de la Fórmula 1 Que es Un roto en un bolsillo Pues bueno Pero lo otro Es otro tema Y lo de la Fórmula 1 Pues mira También en Twitter Se ha viralizado una foto Que pone No tenemos Pedirata Pero tenemos Fórmula 1 De algo que ha aparecido En un centro de salud Esta semana Pues ya está Todo dicho Tenemos Fórmula 1 Que fíjate Si algo le hacía falta A Madrid Es contaminación Coches Entonces pues Nos va Nos va a venir Muy bien Supongo Román Yo por hacer Por hacerle El mismo análisis Que ha hecho Bea Empiezo por Por la visita De la presidenta En Auschwitz A lo mejor Como decía un amigo mío A lo mejor Soy estos dos muy jóvenes Pero hace dos meses y medio Almeida le quería dar La medalla de honor De la ciudad O no sé qué A él El posicionamiento Que estamos teniendo Como europeos Y como españoles Yo por primera vez En mucho tiempo Me siento ciertamente orgulloso Creo que no es suficiente Y siempre lo he dicho Cuando tú estás viendo Como decía De un genocidio Y además está retransmitido Por las personas Que están siendo asesinadas Que es la primera vez En la historia Que son los propios asesinados Los que están retransmitiendo Su genocidio Es muy heavy Y yo aprovecho Todos los foros que tengo Para sacar pecho Y aplaudir Al equipo jurídico Sudafricano La intervención Que hicieron Porque es Perfecta Perfecta Y a todos aquellos Que compran el discurso Porque no saben Lo que están comprando Pero que compran el discurso De oye Todo esto empezó El 7 de octubre Tal y cual Esto empezó En el año 1948 Punto y final Y a partir de ahí A partir de ahí Se puede hablar Se puede ver Que se ha hecho bien Y que se ha hecho mal En uno y dos sentidos Yo no vengo a defender Ni a jamás Yo no vengo a defender a nadie Yo vengo a defender Yo vengo a defender Un estado palestino Porque lo he defendido Toda mi puñetera vida Vengo a defender La dignidad humana Y cuando tú estás viviendo En Gaza O en Cisjornania No tienes dignidad humana Porque te cortan el agua Te cortan la luz Te cortan los medicamentos Te cortan el acceso A la educación A la cultura A la libertad Por cual Yo tengo muy claro Cuál es mi posicionamiento Y además no lo voy a cambiar En mi vida Que es pro palestino Y lo que está ocurriendo A partir del 7 de octubre Es una vergüenza mundial Es una vergüenza Porque todos nos hemos regalado A vestiduras con Putin Fíjate lo que ha hecho en Ucrania Fíjate No recuerdo el nombre Y además Por respeto a las víctimas No quiero menospreciarlo Pero no recuerdo el nombre Del municipio Donde entraron los rusos Y entraron después los ucranianos Y se encontraron como No recuerdo cuántas decenas de muertos Tiroteados en la cabeza Atados en la espalda Eso fue Eso fue una matanza Eso es lo que ocurre Diariamente en Gaza En Gaza Ya han muerto Más de 13.000 niños y niñas Que no me vengan a contar Que Israel tiene la mejor armada El mejor ejército del mundo Porque si tú asesinas En dos meses y medio A 13.000 niños No tienes el mejor ejército del mundo Porque te estás equivocando De enemigo O Estás utilizando ese ejército Para acabar con tu enemigo Que son los niños Yo cuando veo las imágenes De cuando A un niño Lo vi ayer De un padre y un niño Abrazando al padre y al niño Mientras al niño Le están quitando las dos piernas Sin anestesia El próximo que me diga A la cara Que el 7 de octubre Empezó todo Se lo pongo una y otra vez Digo ¿Sabes lo que es esto? Digo esto es lo que lleva ocurriendo Décadas Esto no empezó el 7 de octubre No lo estoy justificando Bajo ningún momento Que conste que aquí rápido Te sacan el otro corte No, no Pero esto no empezó el 7 de octubre Esto empieza con la colonización De los sionistas En el espacio palestino Y sobre todo Con la colaboración Y con el militar A otro lado De la comunidad internacional De la comunidad internacional Y es la primera vez que estoy viendo Por fin Dos bloques Reales Reales Uno más grande Y otro más pequeño El más grande Está Israel y Estados Unidos Y aquellos que estamos siendo Un poquito menos Estamos siendo contundentes Pero estamos en el mismo lado Porque no nos estamos moviendo Y hay un movimiento Liderado por Sudáfrica Hay un movimiento Liderado por los países árabes Y los países latinoamericanos De basta ya De opresión del pueblo palestino De basta ya De asesinato de los niños Niñas del pueblo palestino Y sobre todo El reconocimiento De una vez por todas Del estado efectivo De Palestina Y se tiene que hacer Una conferencia Para relimitar Las fronteras Que se haga Pero basta ya De hablar de guerra Cuando hay un país Que tiene un ejército Y hay un país Que tiene niños Y están matando niños Y llevan matándolos décadas Y hay imágenes Donde se ve Que van con banderas blancas A intentar recibir La medicación Y los víveres Y los tiran Los francotiradores Y esto no es Serbia Hace 35 años Esto está pasando Ayer Miércoles Ayer martes Entonces Más allá de la política Del tuit Que antes hablábamos Que está muy bien Y tal y cual Hay que ser efectivos ya Y decir a Israel Que se acabó Que se acabó Que no hay camino Si hay ejecución De niños Niñas Y adolescentes Que no hay camino De paz Si siguen matando A las familias ¿Qué esperan Fuera de coña ¿Qué esperan Que una niña Que ha perdido su padre A su madre Y a su hermano En un mismo día Con 7 años ¿Qué espera Que haga esa niña Con 16 años? Yo tengo muy claro Lo que haría Lo tengo clarísimo Que es pelear Contra aquellos Que están asesinando A mi familia Si el objetivo Es prolongar esto Oye Lo estamos haciendo Cojonudamente Si el objetivo Es esto Ya se acabará Porque seguramente Uno de los dos pierda Lo estamos haciendo Cojonudamente Pero basta ya De tener una equidistancia Con el Estado De Israel El Estado De Israel Está ejecutando Y está asesinando A personas Diariamente Y lo llevan Haciendo décadas Y el problema Lo cometimos Los europeos Como decía muy bien Antes Bea Con Auschwitz Con Auschwitz Con Treblinka Con todo lo que ocurrió Aquí Por cierto A los mismos A los que fueron A acompañar La división azul A pelear en Stalingrado Que nos dieron La del peldo Por suerte ¿Vale? Los mismos Que tienen aquí Una calle Y sale Ayuso Diciendo que Claro que Fíjate Lo que hicieron Con los judíos Vamos a ver Que lo de la división azul Se forma a eso A expandir el miedo nazi En Rusia Donde por cierto Se hicieron las mayores barbaridades Contra los judíos Y aquí Hemos tenido Hasta hace poco Y seguimos teniendo Nombres Que lo único que recuerdan Es un lado equivocado De la historia de España En el siglo XX Entonces ya está Se dice las cosas como son Punto Estados Unidos Está apoyando a Israel Para que siga Aniquilando a Palestina Y el pueblo Palestino Tiene derecho A defenderse Y el pueblo palestino Tiene derecho A que haya muchas voces Internacionales De todos los países De todas las posturas A que salgan a defenderle Para un reconocimiento Efectivo De un estado palestino Con un espacio propio Con libertad Para sus ciudadanos Y con un Si me lo permites Con algo de futuro No la vergüenza De la cárcel En la que han convertido El pueblo de Palestina En el estado de Israel Bueno Se tiene que ir Ya veas simplemente Te hago una pregunta Súper corta Para respuestas cortas Y luego si queréis Comentar algo De lo de Milay Que no nos va a dar Mucho tiempo Hablarlo Respuesta corta Pregunta sencilla ¿Crees que el gobierno De España Omar Tendría que apoyar Como ha hecho Bélgica Las acciones de Sudáfrica Cosa que no ha hecho? Respuesta corta No, no, no Rápidamente Me pierdo bastante En cómo se tiene que apoyar Ese tipo de cosas Pero vuelvo a repetir Creo que lo que ha hecho Sudáfrica es lo correcto Y si España no es capaz De liderar Como estamos haciendo Ahora mismo Estamos liderando La propuesta europea Creo que España Se tiene que sumar Al reconocimiento De aquellos países Que están señalando Un problema serio Como es el de Israel Y con la contundencia Que tenga que ser Puesta encima de la mesa Vuelvo a repetir Yo tengo un posicionamiento Súper radical En este tema En defensa De los derechos humanos Y que entre los derechos humanos Y otra cosa Siempre me voy a quedar En este lado Por lo cual Espero que España Siga liderando La propuesta europea Y espero Que lo de Sudáfrica No se quede en anécdota Y que esto tire para adelante Es que creo que Es una oportunidad de oro Más allá de las palabras Que sí Pero es verdad Que luego se critica El tema de los hechos Y creo que es una oportunidad Y que Bélgica ya lo ha hecho Pero bueno Ahí está Podemos sumar Presionando para que el gobierno Lo haga Ojalá Y el PSOE También se sume Julián Por ponerte un ejemplo Muy rápido Yo como secretario general Todos los años Había un viaje De Israel En el que se enseña El Estado de Israel Se tapa todo Por el Estado de Israel Juventud de Socialistas Yo creo que el resto De las organizaciones juveniles Han estado participando Durante muchos años A mí me parece fantástico Y el primer año Que yo llegué Yo me reuní con ellos Y les pregunté Si íbamos a ir a zona ocupada Dijeron que no Y nos han apuntado A hacer el viaje Creo que los hechos Demuestran el posicionamiento De cada uno Y cada uno tiene que llegar Hasta donde llega Y yo tengo muy claro Y lo he definido siempre Como ha pasado con el Sáhara Tengo mi posición Y la voy a mantener Hasta el final Y espero que mi posición Será cada día Más mayoritaria Entre mi partido Para facilitar la situación Y para que España Se pueda poner liderando Una respuesta pacífica Al problema de Oriente Medio Bueno Como no vamos a poder analizar mucho Y Bea se tiene que ir ya Bea Si quieres comentar algo De qué le deseas A los argentinos Tu punto de vista De los argentinos Como cierre También como despedida ¿Dónde podemos verte Bea Pues muchísima fuerza Muchísimo ánimo Y yo que sé Es que Es que no O sea ¿Qué dices en esas circunstancias? Pues que resistan Porque Quiero aferrarme A ese lema Casi Mindfulness De esto también pasará Entonces pues Resistencia Pero claro Es que eso es muy fácil Decirlo desde aquí Hay que estar allí Para resistir ¿Y dónde me podéis ver? Pues me podéis escuchar Sobre todo En mi podcast Puedo hablar Junto a mi compi Enrique Aparicio Me podéis ver En mis redes sociales Arroba Perra de Satán Y me podéis leer En formato También físico Pues en el último libro Que hemos sacado Que se llama Puedo hablar de mi salud mental Otro temita Que también da Para mucho recorrido Y pronto ya Pues volveremos A los teatros Porque paramos la gira Somos unas personas Tenemos el privilegio De poder parar Para descansar Porque tenemos Una obra de teatro Que se llama Mal de la olla En la que nos reímos Hacemos chascarrillos De nuestros problemas De salud mental Esperando que a través De la risa Se les quite Un poquito de peso Pero ahora mismo Estamos de descanso Hasta marzo Así que en abril Ya nos podrán volver A ver en los teatros Y nada Pues muchísimas gracias Por invitarme También a Omar Por esta conversación Y nada más Agradecida y emocionada Solamente puedo decir Pues gracias Por haber estado Al otro lado Bueno Muchísimas gracias Bea Y la podéis seguir En redes En Twitter En Instagram Perra de Satán Nombre fácil de recordar Así que nada Muchísimas gracias Bea Omar Una frase Palabras cortas Porque ya se tiene que ir Sobre lo de Argentina Y bueno Si algo se te ha quedado En el tintero Y quieres decir A nuestra audiencia Es el momento El pueblo latinoamericano Sabe lo que es Sobreponerse A los peores momentos Y estoy seguro Que de Argentina Saldrá algo bonito Igual que salió Movimiento feminista Argentino En su momento Hace un par de años Tres o cuatro años Y fue un foro Y un faro Para muchísima gente Yo espero que la resistencia Permita a la gente Aguantar Y mucho ánimo Mucho ánimo Porque lo que les viene Por delante En los próximos Seis Siete meses Va a ser Jógicamente duro Pero A pelear Y ir con ellos A muerte Bueno Pues nada Veremos Lo que ocurre No pinta bien Yo que estoy un mes La verdad es que Las matemáticas No me salen Pero bueno Todo que hará Ayer o esta semana Hubo una movilización importante La primera Están diciendo Esta es la primera Cuando vayan aumentando Los recortes Pues la gente Se va a ir aumentando Esa presión Así que veremos Como termina Pero bueno Muchísimas gracias Bea Que paséis por pandemia Espero que no sea La última Y nada Desearos muy buen Fin de semana Y vernos pronto Así que lo dicho Gracias Muchas gracias Igualmente Chao 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 Bueno pues nada Ahí teníamos a Bea Perra de Satania Y a Omar Anguita Ahora mismo creo que es Secretario De Transición Ecológica Dentro del Partido Socialista Diputado Nacional del PSOE Durante muchos años Fue el Presidente Iba a decir De nuevas generaciones Pero no De juventudes socialistas Que bueno Más o menos Hace contrapoder Dentro del partido Desde unas posiciones Un poco más Más de izquierdas A la del Del resto del partido Pero bueno Siempre es interesante También pues Escuchar Visiones Diferentes Y nada Bueno Me queda despedirme También de la gente Que ve el programa En diferido Desde Canal Red Como sabéis Todos los sábados A partir de las De las 10 Se hace El programa En diferido Del repaso De la actualidad Con los dos invitados Que traemos toda la semana Así que nada Simplemente Despedirme De la gente De Canal Red Y como hago siempre Animaros Que si os gusta Nuestro contenido Bueno Que nos veáis en directo Os emitimos en Twitch De lunes a jueves A partir de las 7 de la tarde Y los viernes A partir de las 11 Y luego Todo el contenido Lo subimos en bloques Normalmente a Youtube Y a otras plataformas Nos podéis seguir En Twitter En Instagram Bueno Facebook También estamos en Telegram La web De PandemiaHigital.net O Bueno También en las plataformas De audio Evo Spotify Etcétera Así que lo dicho Buen fin de semana Yo me voy a quedar aquí Un ratito más Con la gente Que está en directo En Twitch Lo dicho Buen fin de semana Pásalo bien Chao Chao Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo De desmontar inventos 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 De desmontar inventos